Música Podemos respirar el nuevo aire de la ciudad Donde la tara se reine, donde tenga que reinar Los sentimientos fluyen vacíos por el aire Y el corazón se desangra pensando en lo que hizo el balde Sueña con el día en que pueda salir de aquí Donde pueda despedir sus ansias y su frenesí Cuando el viento lo arrastra hasta el horizonte Las montañas contarán como murió buscando a alguien Música El corazón Busca alguien El corazón Murió buscando a alguien Murió buscando a alguien Música 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 Gracias por ver el video.